El VCC Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy les voy a estar haciendo un pequeño video de presentación sobre el VCC El VCC es el emulador de la 1380 Color Computer 3 que yo uso para la mayoría de mis programas y que ustedes pueden hacer si quieren probar algunos de los juegos que estoy comentando en otros de los videos cuando uno arranca el emulador lo que se va a encontrar de entrada es con el prompt, el comando del basic y muy poca idea de que hacer si uno trata como en otras computadoras, quizás de usar el comando load no funciona load, comillas, comillas, tampoco bueno, el tema es que en la Color Computer primero si voy a cargar una imagen de un cassette un archivo de un cassette el comando es cload y ahí la computadora queda esperando a que yo le de play en el cassette si quiero cargar un programa que es de lenguaje máquina como son la gran mayoría de los juegos profesionales y comerciales tengo que usar cload m por machine cassette load machine cargar un programa de lenguaje máquina desde el cassette pero la mayoría de los juegos que vamos a encontrar por ahí y los que yo comparto son para disquete y como accedo al disquete bueno, para eso tenemos que entender un poquito como funciona la Color Computer acá tengo la mía esta es la que tengo la que compre en el año 87 y acá en el costado tiene lo que normalmente podemos considerar un puerto de cartuchos pero que en esta computadora en realidad también es una expansión del bus del procesador ese puerto va directo al procesador y ahí es donde conectamos todo tipo de expansiones conectamos cartuchos de juegos conectamos la controladora de disquete tiene de este lado la conexión para el cartucho y de este otro lado tenemos la conexión para el cable a la disquetera y también se puede usar para conectar cualquier otro tipo de accesorios un sintetizador de sonido un sintetizador de sonido tipo tarjeta de sonido un sintetizador de voz o una controladora de discos duros o un modem o cualquier otra cosa y eso plantea un problema en algún momento de que puedo conectar por ejemplo un modem y puedo conectar la disquetera pero no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo entonces largaron este pequeño aparatito que se llama el multipack interface lo que es es una expansión del bus es parecido a lo que ven a veces en los pc de escritorio que tienen la placa madre tienen un solo slot y ahí va una placa que tiene las conexiones para el resto del bus bueno esto va en el puerto del cartucho y me da cuatro slots más para poner cartuchos de juegos o distintos conectores y acá tengo un interruptor que es lo que me deja manualmente elegir cual va a estar activo básicamente es cual se va a acceder en el momento que prendo la compra después por medio del software puedo acceder al resto de los cartuchos sino tampoco tendría mucha utilidad si no pudiera acceder más de uno simultáneamente y bueno y la clave para el emulador es que se emula este dispositivo eso lo configuramos desde acá desde el menú Cartridge y tenemos la opción que dice Load Cart nos va a llevar a un cuadro de diálogo y tenemos que asegurarnos de que estamos en la carpeta donde está el emulador instalado desde ahí podemos cargar los distintos DLLs que son los componentes que se van a emular el FD502 es la disquetera directamente si yo lo hago clic ya me carga automáticamente el Disk Extended Color Basic si yo quiero puedo también soltar largar el el cartucho de la disquetera y cargar el del MPI que es el Multipack Interface acá ahora me sigue mostrando Extended Color Basic sigo sin acceso a disquetera porque ahora lo que tengo que hacer es en cada uno de estos slots de las ranuras del Multipack decidir que es lo que voy a cargar entonces por ejemplo yo voy a poner en el slot número 4 voy a poner la disquetera en el slot número 3 voy a poner un controlador de disco duro y ahora si cuando reinicie el emulador ya estoy pronto para acceder los disquetes también puedo elegir dentro de la configuración del MPI que es del Multipack que es lo que voy a tener en cada uno de los slots y cuál es lo que voy a estar utilizando cual es el que va a cargar automáticamente la computadora cuando se reinicie acá también vemos bueno está emulando también conectado el cartucho del Orquestra 90 que es el sintetizador de sonido entonces yo por ejemplo ahora voy a ir a la configuración de la disquetera que como ven me emula hasta 4 disquetes acá yo lo que recomiendo es que elijan estas opciones el RGB DOS es básicamente lo mismo que el estándar que venía con la máquina con algunas pequeñas mejoras y con soporte para discos duros y lo demás colocarlo así como quieran se puede usar este del Overclock que el disc drive que es para que el disco la disquetera funcione más rápido y no emule la velocidad original yo lo tengo así para ver más o menos como como es la performance en un equipo real el rendimiento y la velocidad cuando estoy usando la computadora física verdadera cualquier cambio que yo haga los cartuchos lo ideal es reiniciar el emulador ya sea con F9 o desde el menú dejar reset que simula prender y apagar la computadora entonces una vez que tengo esta configuración voy a ir al drive 0 que es el disco por defecto y desde acá voy a elegir insert bueno ahora tengo que buscar mi carpeta de disquetes y una vez que encuentro una imagen DSK de un disquet ya queda cargado ahora puedo usar varios de los comandos de disquetes entre ellos sobre todo dir que es igual que en dos es el directorio del contenido y después puedo usar load esta vez sin el c adelante para cargar un programa que sea basic .buzz o load m para cargar los que sean binarios también puedo usar el comando run y el nombre de un archivo en basic en este caso felines.buzz para cargar y ejecutar inmediatamente ese programa abajo hay un indicadorcito que te muestra la actividad del disquet y el juego se termina de cargar como usé run en vez de load el juego se empieza a ejecutar el programa basic se empieza a ejecutar automáticamente si voy a cargar un programa en lenguaje máquina es muy parecido nuevamente voy a buscar donde tengo el juego entonces por ejemplo acá voy a cargar el slayer y tengo que usar y tengo que usar m para especificar que es un programa en lenguaje máquina no se auto ejecuta entonces tengo que usar exec es el equivalente del run run es para programas en basic exec es para programas en lenguaje máquina y ahí ya está el juego cargado y la otra opción es que algunos de los programas para la color computer no usan el el intérprete de basic que viene directamente sino que utilizan un sistema operativo separado que se llama os9 en esos disquets cuando yo tire un dir me va a tirar basura y lo que tengo que hacer es usar el comando dos para que bootee el dos que está en este disquete una vez que se termina de bootear carga el sistema operativo y estoy con el juego otro detalle es que ven que muchas cosas están en blanco y negro eso es porque en realidad esta computadora trabajaba los colores de una manera media rara trucando el video generalmente en televisores NTSC para que esto se vea en color tenemos que ir a las opciones a la parte de display y elegir la opción de composite que emula un televisor en lugar de un monitor entonces acá ya tengo un poco de colores pero siguen sin estar del todo bien entonces lo que tenemos que hacer es un pequeño truquito que debería ser mantener apretada la tecla F1 mientras reinicio la computadora vamos a ver ahora ven que los colores quedaron lo que antes era rojo ahora está azul lo que antes estaba azul ahora está rojo es básicamente eso es apretar la tecla F1 en el emulador y sin soltarla reiniciar el emulador eso alterna los dos sets de colores y como ven este también es un juego que soporta la tarjeta de sonido por lo cual necesito siempre el multipack para poder usarlo con la tarjeta de sonido extra bueno espero que les haya aclarado algunas dudas que hayan podido tener sobre este emulador y cómo usar los juegos de la color en él y que estén probando y descubriendo todo un montón de opciones que hay hay toneladas de software hay un sitio web que es el Color Computer Archive que tiene cientos y cientos de imágenes de disquetes de casetes de cartuchos es una locura acá les dejo el link visítenlo si quieren encontrar cosas van a volverse locos tienen toda la vida para explorar y están incluso manuales documentación libros un poco de todo bueno nos vemos en la próxima que pasen bien